La 46 edición del Día Infantil de Cantabria Y por aquí, por aquí el homenajeado de este año, Francisco Quevedo Les saluda Muy buenas Bueno, enhorabuena Muchas gracias Porque por este reconocimiento, más que merecido Muy buenas No, bueno, yo creo que son muy generosos Y la verdad que estoy muy honrado y muy agradecido a DIT A la asociación que lleva ya, pues, desde el año 76 Que comenzaron defendiendo los intereses de Cantabria Y lo que, bueno, por lo que también he trabajado yo Por la cultura tradicional, por la música tradicional Por nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra identidad La verdad que, bueno, es un honor Recibir este premio de manos de DIT Lo he dicho Enhorabuena y super merecido Gracias 46 años Celebrando este Día Infantil de Cantabria Como nunca Y yo tenía 27 27 Bueno, uno de los primigenios Y Rebilla tenía 33 ¿Cómo fue aquel día que llovía, llovía, llovía y estabais detrás de la puerta? No, el primer día ¿Viene gente o no viene gente? El primer día no llovió Pero fue un acontecimiento espectacular Porque me acuerdo que la idea primera que teníamos era poner un toldo o una carpa Pues para los asistentes Y cuál fue nuestra sorpresa que, bueno, decidimos por si llovía Vinieron ciento y pico mil Y me acuerdo que estaba desde Aquí desde la Madalena hasta Puerto Chico Lleno de autobuses Porque habíamos hablado con los ayuntamientos Y vinieron niños Que no habían visto la mar nunca Y me acuerdo que trajimos aquí Yo hablé con Chele Barandica Tú le conoces Y trajo la balsa de vital alzar La trajo remolcada hasta aquí Para que lo vieron los chavales Fue una cosa Impresionante Impresionante Y claro, fíjate, han pasado 48 años Y bueno Y me acuerdo que el señor Romachea A la organización Nos tuvo aquí hasta las 3 de la mañana Y hasta que no quitamos el último papel No nos dejaron salir O sea que no venía el servicio de recogida de basura Yo llegué a casa a las 3 de la mañana que no podía con mi cuerpo Habría que recoger y dejarlo todo en perfecto estado como habíamos entrado Y de noche Bueno, increíble, increíble Pero bueno, son experiencias muy bonitas Y me alegro de haber estado en ellos Entonces, son partidos que no se juegan Parece que no me conocéis Hola Así que eso te cuento ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenos días, señor ¿Qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Pero que vamos al izado de bandera Un día es normal Te espero Vamos a ver Vamos a ver Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve... ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Vale! 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 Vile! ¡Vale! ¡Vale! en su municipio, lo cual es una pena porque yo creo que hay que valorar, los municipios debían valorar la capacidad tractora que tienen este tipo de actividades y Castañeda muy en particular. Pero bueno, aún así su carácter tenaz y perseverante lo ha llevado a reinventarse. En el arte de sobrevivir con medios escasos, que tan familiar nos es en Adic, y fruto de ello es la creación de la noche del romancero, inspirada en la cultura popular de los jugulares de antaño. Estas jornadas de Castañeda, con más de 20 ediciones celebradas, se han conjugado allí melodías procedentes de antiguos cancioneros, temas y formas musicales transmitidas a través de la tradición oral, romances, trovas, canciones de la picaresca tradicional. En el recuerdo queda también su faceta como promotor de la extinta asociación de festivales de Prau, que agrupaba a seis festivales de música folk que se celebraban en distintos lugares de Cantabria. La unión hace la fuerza y yo creo que debía de volver, alguien debía de volver a tomar la bandera esta de la asociación de festivales de Prau. Bueno, por todo ello, desde Adic queremos transmitir a Paco nuestra admiración a través de este homenaje que consideramos plenamente justificado y merecido. Bueno, dar las gracias a Adic por este honrado, me siento muy honrado, muy agradecido a este de reconocimiento que me ha hecho ADIZ. Además, ADIZ que ha sido un referente desde el año 76, que empezó su ondadura defendiendo los intereses de Cantabria y nuestra cultura tradicional, como nosotros hemos hecho en los festivales que hemos organizado, siempre intentando mantener y difundir lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, a través de la música tradicional y la música folk. Quiero también dar las gracias a la gente que ha estado aquí, que podía estar aquí conmigo también, que siguen trabajando y han trabajado por la música y las tradiciones de Cantabria. Recordar a la gente que ha estado muchísimos años, bueno, desde el 1992, que han sido 30 años del Festival Magosta, pues a Pedro Seco, a Mónica, a Rosa, a Chema, a Blanca, y bueno, un montón de gente más y bueno, también a Lara en los últimos años y también de dedicárselo también a mi familia, a mi mujer y a mi hija, Conchi y Ima, que bueno que tanto me han apoyado, igual que también agradecer a toda la gente que ha estado apoyando al Festival Academia Castañeda y los festivales de Cantabria para que siga difundiéndose y protegiendo nuestra música tradicional y nuestra cultura tradicional y bueno, que seguirá muchísimos años más. Muchas gracias. Aquí, desde ahora y hasta que concluya la mañana, vamos a tener en primer lugar a la banda de Gaitas Gedio, que antes han estado acompañando en el infarto de la bandera a la asociación El Calcañar, la asociación de Albarcas, que nacía en el 30 de diciembre del 2022, cumpliendo por lo tanto ahora año y medio prácticamente, la asociación, mientras que la banda de Gaitas Gedio posee una formación habitual, tanto del Día Infantil de Cantabria como de otras organizaciones que hacía DIC, como el POFUJON DUFOL, EFETRA. Aquí tenemos a buenos amigos, con Loren a la cabeza, como es habitual, una formación que ha actuado en diferentes puntos, tanto de Cantabria como de España o incluso fuera de España, Polonia, Dublín, EFETRA, EFETRA. A continuación de ellos, llegarán los más pequeños. Bueno, tenemos infantiles, juveniles y los monitores de la Escuela de la Agrupación Virgen de las Nieves de Thanos. Ayer estaban los mayores participando en la Gala Cantabria Baila, que organiza FECAF en Torrela Vega, y hoy les tendremos aquí, pues habituales también, del Día Infantil de Cantabria. Y ya aquí por la mañana, después de Gedio y después de la agrupación de Thanos, también tendremos la presencia en esta mañana del Grupo de Rivauntán al Mar, una formación surgida en octubre del 2003, con la ayuda de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Rivauntán al Mar. Bueno, pues todos ellos estarán aquí para cerrar esta mañana. Agradeceros de nuevo la presencia, como no, siempre lo decimos, técnico de sonido Jorge Ibáñez, el primero en llegar, el último en marchar, agradecer también su trabajo. Y a todos los puestos, pues que os recomiendo y os invito a que sigáis visitando. Y como no, gracias a Adi, continuamos. Adi, continuamos. Adi, continuamos. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Y ellas van a... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Es un día tradicional. Exactamente. Exactamente. Es el 30 y no sé cuánto. Luego hablaremos con un presidente de Adic y nos pondrá al día. Miel de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días. Caballeros. Escritores de Cantabria. Caballeros. Escritores de Cantabria. Sí señor. Caballeros. Y abajo en la marera. Miel de Cantabria. Y el sonido que se puede escuchar de fondo, pues es la banda... bueno 5 integrantes de la Es la banda de música de Bilbao, de Santander, y perdonad por mi ignorancia, en este caso pues no puedo decir la pieza que es. Las gafas, cuernos, rabeles. ¿Qué precio tienen los rabeles? ¿Qué precio tienen los rabeles? 250. Para tocar, no para dormir. Sí, es que los hay más baratos. Pero no son más que para colgarlos. ¿Sabe tocar? Yo sé. Aprendí con Chema Puente hace unos cuantos de años. No, pero yo tengo. Es por saber que no sabía. ¿Y las panderetas cuánto valen? A 60. Le digo que yo fui a tocar una vez a la Casa Rosa con Chema. Y usted no sé cómo lo tiene catalogado, yo lo tengo catalogado muy suyo. Chema toca el mío a ver, me parecía el mío mejor que el de él, pero no le tocó. No. Ya está bien. Ah, vemos que aquí está paseando el mancajero de desarrollo rural. Bueno, vamos a seguir haciendo un reportaje aquí del mercado. Hola. Chaca. ¿Has todo lo que estás haciendo? Sí. Tú, por favor. Chaca en la hora de llegar aquí a la CereMaría. ¡Las cuellas! Chaca. P малos tú, por favor. ¡ Therefore! Para subir al monte, bastones, lugar de arte, del palo y del bastón, puede decirse. Fíjense qué talla tiene. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¡Vamos a desayunar, tío! Acabo de meter tres pastines de puta madre por el pecho. Un astralaje de madera con las... Distintas imágenes de alcanos... Personajes de la mitología de Cantabria. Bueno, un postecito de... Así, para niños. Pues nada, vamos a dar una vuelta ya, a ver si era tarde a ti va a la de nuevo. Venga, y tienes, ¿vale? Si la vas comentando es lo que ya te he dicho, Lolo. Ya te digo, a ver si no me lia la tuve. Un apetitoso todavía. No, que no te lies. Venís para acá y nos eches una mano. Sobre todo para recoger yo, porque... A ver, espero que tú un día... Las mieles de Cantabria. Hola, hola. ¿Pueden molestar? ¿A dónde vas? Sí, sí, sí. Aquí están para que se te guste. ¿A dónde vas por ahí? ¿A la fiesta? El miel del prezo. Ah, porque hacía malo, claro. Sí, 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 claro. El miel de castaño, que es esta otra. Chicos, probad un poquito de miel, ¿eh? ¿Podéis probar? Se puede probar. El miel de liébana, de brezo, de castaño... Los resucos, los tradicionales. Peña sagra. Tendría aquí desde liébana. Buenas, chicos. Voy a probar, ¿eh? Bien, y otros productos. Gracias. Yo también. Yo, si todo lo le hace, me ajunto a todos. Después tenéis el brazo pasiego, ¿vale? Este le hacemos con la nata natural de la leche y relleno de arándanos. Gracias. Y la magdalena la hacemos con la masa del sobao, vainilla natural, leche de castaño, también de arándanos. Mermeladas, zumo, chocolate, infusión. ¿Sois de infusiones? Sí. Mira, Willy. Ya verás qué infusión. Somos los creadores de ella, ¿eh? Totalmente natural. Todos los productos que veis son totalmente naturales. ¿No te he concluido hace años aquí, en la radio? Hace unos cuantos, hace unos cuantos. Madre mía. Éramos más jóvenes. Qué cosa, la vida. La alegría de la huerta, este señor. Miren, miren, miren qué tomates. Miren, miren, miren qué tomates. Retrás pasa el tren Chuchús, ya cagado de niños. Y ahí al fondo vemos el otro escenario con una oferta más infantil. Hola. Pan de maíz, venga. Quesos. Y nos vamos hasta el Valle de Paz con todas las pesadas. Vendrá garra piñada que se hacen al momento. Un poquito. Un poquito. Y luego realizaremos el apropio. Un acopio. Los quesos. Pesadas. Panes. La cerveza. La cerveza haciendo muy buena. Una pinca. Los tomates. Los quesos. Los localillos. Que se empezaron a servir. A mediodía. Aquí. Trabajando. También la madera. La cerveza. El barrio. El barrio. La cerveza. El barrio. El barrio. ...y el Tribunal de ADIF, Asociación ADIF, Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, que en definitiva es la organizadora, un año más, de este día en el perfil de Cantabria. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina